Tú eres una puente de agua fresca Tú eres un puente entre el nieve y el mar Tú eres el elevador de mis más sublimes fantasías Una noche más sin ti Esperaré Que me rescate el amanecer o moriré Y que el sol me cubra de tu desamparo Y me cubra del frío de la soledad Sin embargo el amor es algo que manejamos con torpeza Y nos gozamos sin saber cuidarlo Y aunque fuiste hecha a la medida de mi cuerpo Hoy he sufrido tanto pues no te tengo Como un delgado hilo De humo al viento Te has desvanecido Como un fantasma Tan breve felicidad Tan mal es tiempo Y nos pasa rozando Solo un momento Sin embargo el amor es algo que manejamos con torpeza Y lo gozamos sin saber cuidarlo Y aunque fuiste hecha a la medida de mi cuerpo Hoy he sufrido tanto pues no te tengo En realidad nada es triste En realidad nada es triste excepto este Desolador vacío Que olvide mi corazón Hoy he sufrido tanto pues no te tengo En realidad nada es triste excepto este En realidad nada es triste excepto este Desolador vacío Que olvide mi corazón Hoy he sufrido tanto pues no te tengo Hoy he sufrido tanto, pues no te tengo Hoy he sufrido tanto, pues no te tengo Hoy he sufrido tanto, pues no te tengo Pinche madre, ya aprendí el payón hijos de puta, se la van a pelar. Te voy a traer pinche chucky pendejo, eh. ¡Poncate bien!